Muy buenas a todos, soy Tissi y bienvenidos a Oxygen.Included. Bueno, pues continuamos por el capítulo 21 y bueno, lanzamos en el último momento un cohete. Aquí voy a parar de hacer vapor porque seguramente ya no nos haga falta más, así que dejaros el regolito por ahí. Ya no cojáis más. Sí, las últimas entregas. Voy a pararlo en cuanto salga lo último. Porque no creo, o sea, con lo que me traigan, con los autobanks que me traigan ahora, creo que voy a poder investigar y creo que lo voy a ir poniendo ya. Bueno, esto también que lo vaya haciendo. Que vayan investigando más, ah, este lo están investigando ya, vale. Que me vayan investigando, bueno, por aquí, que me vayan investigando también ya los cohetes, el motor de petróleo, el tanque de combustible líquido y el sólido oxidizer, el tanque de oxilita. Vale, que para lo cual también tenemos que hacer, pues como vamos a quitar esto, montaremos aquí un invento de oxilita para generar oxilita y cargar nuestro tanque de oxilita con petróleo. Y esto, sí, esto debiéramos duplicarlo ya para tener lo que nos falta en cuestión de energía con estos bichos. Así que este capítulo casi que lo dedicaremos a eso y a la investigación y a la remodelación para, vale, otro por aquí y otro por aquí. La remodelación para, pues también para hacerme un poco de apaño de cables porque tengo aquí un pitote de la hostia que ya no me ha calado ni yo. Y también la modificación para eso, para hacerlo la oxilita. Vamos a prepararnos para utilizar cohetes de petróleo que con ellos es más fácil de manejar por un lado y por otro lado de gestionar lo que es el farmeo de materiales del espacio vaya. Aunque tampoco creo que formé mucho porque con que consiga un poco de super coolant y viscogel, con eso me apañaré para llegar al final. Vale, como podemos ver este está aquí estudiando, pero ahora se subirán, en algún momento se subirá aquí, que está un poco gracioso, para investigar la parte de investigación interestelar. Pero bueno, ya lo veremos. Por otro lado, el agua como iba, bien, teníamos bastante volumen, todo lo que venía de allá se ha terminado, así que... Esto no lo recogieron, pues, coño, recogedlo. Recogedme todo este agua, que no quiero... Por aquí también sí, vimos que teníamos un montón de cosas, pero bueno, no perderé el tiempo en recoger eso, porque ya vamos encarados a terminar la serie. No sé cuántos capítulos quedarán, pero si quiero terminarlo antes posible, porque bueno, como dijimos, no nos íbamos a entretener en todo lo que se puede hacer en este juego, porque es infinito prácticamente, pienso lo que se puede hacer aquí. Y a ver, como va a pañer, a ver, esto no han puesto hasta aquí, pues esto también tendremos que estirarlo. Y por aquí no se podrá pasar. Y si me cargo esto de aquí, esto es al vacío... Bueno, aquí tengo acero que puedo desmontar. Esto no vendría mal, ¿cuánto es? 400 kilos, bueno, no es mucho. O sea, también tendríamos que ir a farmear, ahora que pienso. Teníamos que ir a farmear... Ya lo diré. Fósil. Fósil, fósil. Pues a ver si dejamos más o menos esto dibujado. Y nos vamos a por ese fósil. Sí, mira, esto me lo cargaré para que puedan pasar por aquí. Y ya está. Oye, sin más. Escavarme también esto de aquí. Y... Esto vendrá por aquí. Por aquí, hasta aquí. Sí. Y esto vendrá hasta aquí. Hasta aquí. Y este topo, que me la puede liar. Vamos a matarlo. A ver, a ver, a ver. Aquí sí, aquí haremos una puerta también. Para que no se puedan quedar encerrados. Que me lo veo venir también, que se quedan encerrados. Y todo esto pues irá todo de baterías. Y bueno, de transformadores no creo que hagan falta tantos. Podré ir poniendo los justos. Por este lado los cables que me impliquen las puertas de arriba y los robominers. Y esto de aquí. Y todos los demás que salgan hacia el otro lado. Pues para que me alimenten pues la batería esta y los... A ver, energía, refinar. Este aparatito de aquí no lo tengo investigado seguramente. A ver. Investigación. Este aparatito de aquí. Refiniré de auxilita. Que es con lo que vamos a hacer la auxilita. Vaya. A ver, está el señor. Está investigando... No, el básico. A ver si lo pillamos investigando el planetario virtual. Que es gracioso. Se mete ahí unos cascos virtuales. Y parece que se está echando una partida con una sub-R. Venga. Dale por aquí una puerta. Esto para que no se cuele. Este hemos dicho al 9. Venga. Darle si podéis cuanto es posible. Aquí nos pondremos... Nos vendría bien. Que nos quede poco. Nos vendría bien ponernos un techito. Y así que no me caiga nada por aquí. Que me... Me perturbe esta zona. Porque esto va a estar... Claro, esto lo voy a rellenar con todo... Con baterías. Pared de pladur. Y no me interesa que se me calienten. Bueno, aquí hay un poquito de faena, la verdad. Hay que ampliar todo el circuito de refrigeración. Por todas partes. Vaya. A ver. Esto también lo vamos a ampliar todo. Por aquí. Hasta aquí. Y... A ver, escaleras o algo. Ponemos escaleras o algo. No, porque esto va a ir tapado por esta banda. Hasta aquí. Esto va a ir tapado hasta aquí. Pues si va a ir tapado hasta aquí, estas dos no me las hagáis. Estas dos no. Y así podéis colar por ahí. Oye, lo tenéis a tiro, tío. Podríais matarlo ya. Venga. Atacar. A muerte. Ahora que no se puede esconder. Estáis enfrascados en otras cosas, ¿no? Vale. Bueno, el cable lo continuaremos por aquí. Hasta aquí. Vale. Uf, me quedo sin... Me quedo sin... Amálgama de oro. A ver si tenemos que ir a farmear también un poco más. Combate. Venga. Venga, daros un poquito de vidilla abajo. Que os veo que vais un poco lentos. Venga, aquí es el valiente que viene a matar el topo este. Vamos. Nadie. Porque se ha escondido. Venga. Dejaré un huequecito por aquí. Para que no tengan que entrar continuamente. Uno por aquí. Un par de huequecitos por aquí. Y así puedo... Roca Ignea tenemos bastante, ¿no? Sí. Aunque la Roca Ignea se la están puliendo los de abajo también. Los... Los haches. Están comiendo Roca Ignea y al final se la pulirán. Tanto carbón que he fabricado, para nada. Al final. ¿Qué combate alguien? ¿Alguien va por él? ¿Sí? ¿No? Este, este, este. Venga, el cocinero. El cocinero. El cocinero. Ahí está el cocinero. Pero mátalo, tío. Pero mátalo. Bueno, no da igual. Va, tú no te quedes ahí atrapado. Vamos, tío. Muévete de ahí. Venga, esto... Oh, prioridad es 5. Venga. Darle ahí a la prioridad. Y esto... Venga, el 9. A estos 5. 5. Que estos no hacen nada. Vale, y también sería... Pues cerramos aquí también. Y pim, pim. Vale. Hostia, de hierro también estoy... Me has tirado una colilla. Bueno, pero el hierro lo tengo todo... Metal refinado. Sí, de hierro tengo... Ey, ey, ey. Camina, ha venido. No me ha roto las puertas. Y ni me he enterado. Bueno, pues amigos, sal de aquí. Y... ¿Ha asignado o no? Nadie ha asignado. Vale. No quiero que nadie más salga a traer nada. Vale, entonces, databank. Bueno, a ver, a ver, a ver si hay alguien... Echándose... No. Bueno, ahora los dos investigaréis, ¿no, amigos? Cuando acabéis esto y esto... ¿Alguien se tiene que venir aquí? Ah, vale. Al nueve. Venga, a ver si vemos a alguien aquí... Echándose unos... VR. ¿No? ¿Nadie quiere? Pues luego lo vemos. Sí, pero que estando al nueve... Pues que están durmiendo. Ah, mira, mira, mira. Demasiado rápido. Ha pasado. A ver si va Leira. Que Leira... Leira es la que investigaba. Ahí está. Mira, conecta y se mete ahí... Al VR. Claro que sí. Pues hala. Dale ahí a la investigación espacial. Que esto está bien. Esto está bien. Venga. Ya sigue terminando ahí tus historias. A ver... Hostia, por cierto, el databank... ¿Dónde podemos verlo? ¿Era en...? ¿Material de fabricación? No. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ingrediente industrial. Databank 300. ¿Y no han traído 300 más, tío? Sí, se supone que sí, ¿no? Bueno, da igual. A ver si consiguen hacerlo todo. Investigación. Lo que necesitamos es que hagan... 200 y 400, 600. Sí, deberíamos tener 600. Que me hagan este combustible de hidrocarburos. Y mandaremos a tomar por saco todo lo que es el vapor. Venga, va. Seguideme por aquí. Vamos a darle un poquito de marcha. Para que tarden menos. Y me meto por aquí a coger el... A ver, si me meto por aquí... Prioridad 9. Eso también me interesa rápido. Si me meto por aquí puedo coger ahí un pellizquito de acero. Pues mira. Demoler. A ver, sacarme esto de aquí. Este no. Y me sacáis las ventanas. Que este acero... Estaría bien a aprovecharlo. ¿Y la puerta será de acero también, la puerta? Vamos a ver. Ah, pues sí. Y esta puerta me la puedo cargar. A ver, 200 kilos. Pues bueno. 200 kilos, pues... 200 kilos. Todo lo demás me parece que no me lo puedo cargar ya. Solamente la obsidiana y la paleta. Que también es obsidiana, pero bueno. No, no puedo. No, sí. Esto ya lo peláis. Oye, ya que estoy... No. Por dejarlo... Venga. Por dejarlo más o menos. Así, a ver, esto lo rompen rápido. Y de aquí vemos que se va a quedar el ascensor roto. Tampoco se puede, ¿verdad? ¿Esto de qué? ¿De acero? ¿Se podrá? ¿Ascensor roto? No. No se puede, no. Da igual. Dejarlo así. Y ya está. No, tocaremos más. Pues oye, mira. Buen acero que hemos recuperado de aquí. De estas ventanas. Hala. Venga, terminarme ya esto de aquí. Quiero unirlo. Y qué más, qué más tenemos que poner. Tuberías. Tuberías que luego... Luego uniremos, ¿no? Sí. Lo primero de esto para que me... Para ya que me vayan dando energía. Hostia, pero necesito el cable. Bueno, vale. Poco a poco. Vamos poniéndolo todo poco a poco. Y vamos viendo. En este... Sí. Entonces esto vendría por aquí. Así. 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 Y así. Y este ya continúa por aquí. Y por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y que se meta aquí. Y aquí ya vuelve a ser... Hostia, refrigerado. Esta refrigeración está funcionando, por cierto. ¿Temperatura? Sí, ¿no? Las mil maravillas están funcionando, claro que sí. ¿Cómo está el 7,8? Perfecto. Vale. Entonces aquí, fontanería. Y seguimos poniendo... Au. No, lo estoy poniendo el 9. Da igual. Vale. Y seguimos poniendo por aquí tubería. Que conectará con esta de aquí. Que será todo ya del bueno. Vale. Está... Sí, que me vaya rellenando porque, aunque lo pare, me da igual porque ahora voy a hacer un buen loop. Sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Lo que me interesa, a ver si puedo empezar a romper o qué. Venga, ¿dónde es que da? Venga, a darle ahí a la investigación. Que quiero ver si a ver si me sobra... Si me sobran notamax. Mira, aquí un planeta orgánico. Sí, limo. Oiga, gasmo. Y mira, aquí no sale el animalito este que solo se puede conseguir en el espacio. Y la planta. Pero bueno, no lo haremos eso. Venga, seguimos analizando más para arriba. Y prioridades, como no. Todo el 9. Y el 9. Venga. A la marcha que esto va rápido. Este aquí... No, todavía no me he tapado el hueco. Vale, necesito taparlo todo para unir esta zona. Y que sea todo ya con oxígeno todo esto. Todo lleno de baterías. Cambiaremos algún cable. ¿Ves? Nos quedamos sin gas natural. Este estaba seteado a... Vamos, que hay 20 kilos solo. Lo ponemos en 10. Se pone en marcha la bomba. Y me vacía aquí al aire. Perfecto. Pero no, lo vamos a poner en 10. No, lo vamos a poner en 50 mismo. Vale. Venga, amigos. Venga, amigos. Pondremos también uno de estos. Por aquí. Por aquí. Sí, por aquí mismo. O no, espera, espera, espera. Que esto se vería así en... No, 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 no. Esto tenía como una especie de cono. Que depende que es que si me lo pongo muy pegado me fastidia. Entonces este aquí también me estará fastidiando teóricamente. Vamos a ver si encontramos un punto medio. Como pudiera ser... Sí, esto sería un punto medio. Que son las 16 puertas. Otro sería... Pues 8 y 8. Por aquí puede ser. Otro punto medio. Lo vamos a poner un poquito hacia aquí. Que yo creo que el cono no le afectará negativamente. Sí, mira, lo voy a poner en esta puerta. Ah, no. Debajo de este RoboMiner. Vale. Y esta sería... Debajo de este RoboMiner. O sea, un poquito a la derecha desplazado. Vale, pues lo pondremos así. Y entiendo que mejorarán su... Porque es una mierda. Calidad de escaneo 5% Y red de escaneo 3%. Bueno. Porque le tapa. Porque está cerca también del telescopio. Tienen... Para que esto funcione al 100% Tienen un poco de mala hostia. Pero bueno, ven igual los meteoritos. Tardan a lo mejor un poquito más. Pero los ven igual. Vale. Entonces... Entonces... Vamos a destruir este. Venga, fuera. Y este el 9. Vale. Bueno, ya me lo harán. Vale. Y ese lo quiero justo debajo de este. Para hacerlo ahí perfectamente desimétrico. Vale. Y me pondrás un poquito de hierro por aquí. Y este me lo quitas. Vale. A ver, pondremos... Las caderas. Pondremos el cable por el medio. El automatismo. O por un lado. Ahora lo vemos. Automatismo. Sí, por un lado. Por un lado mismo. Este es el que queríamos quitar. Vale. Entonces, cable. Habrá que tirar hasta el final. Para este. Y también para este. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Y esto aquí. Venga va. Ya sé que es mucha faena. Pero bueno. Es lo que hay. Este está viendo un poco. A ver la luz como le llega. Bueno. Bueno. Carga en batería. De vez en cuando gasta un poco este. Venga. Tenemos que conseguir tenerlo. Esto lo antes posible. A ver. El cable por donde iba. Sí. El cable no. Solamente he hecho una fila, ¿verdad? Sí. Pues. Pues. En cuanto refrigere. No. Este ya lo tendré. Para darle. Y casi que lo pondré por aquí. Sí. Aquí mismo. Y aquí creo que voy a poner dos. De estos. Sí. Voy a poner otro. Vale. De manera que. Uff. Que me quedo sin. Sin amalgama. Pero de verdad. No. Me queda. Wolframita. Pero no. Esto no lo quiero gastar. Venga. Seguir echándole ahí a todas partes. Todo lo que falta. ¿Cómo va la investigación? Tenemos ya. Vale. Perfecto. Y. A ver si me da. Solo quiero saber si me da o no. Para empezar a destruir. Ingrediente industrial. Databank 300. Y ya veremos. Está aquí el Databank. Es el Databank que está aquí. Sí. Y nos han dado también un. Este es el Database. ¿Esto qué es? Es un. ¿Cómo es esto? Ah no. Esto no. A ver si lo pico. Ahí. Robot Arm. Que es. Es un. ¿Cómo se dice? Para poner un pedestal. A ver si lo encuentro. Estos muebles. Para poner. Aquí. Un pedestal. Vamos a ponerlo. No sé. Es que está caliente. En realidad no quiero bajarlo abajo. Vamos a ponerlo. Aquí mismo. Cada vez que viajan te traen una mierda de estas. Pero vean. No vale. No vale para nada. Da un poquito de decoración. Pero. Bueno. Si quieres coleccionarlos. Pues ahí están. Pero no. No tiene mucha función. A ver. ¿Qué más? Que me habéis detectado. Hostia. Lo que pasa es que el automatismo. Igual no está conectado. Efectivamente. Amigo. Conecta. Este automatismo. Espérate. Todo esto es de hierro. Esto es un mal gasto importante. Este bien. Pero el otro no debería ser de hierro. Venga. En cuanto pasen estos meteoritos. Lo cambio todo. Y a ver si. A ver si terminan las faenas que tienen por ahí pendientes. Porque. Porque coño. Ya quiero poner esto en marcha. En funcionamiento. Baterías. Y todo lo que me falte. ¿Dónde estáis yendo? A buscar el arroca ignia amigos. A parla. Vamos a echar un vistazo por abajo mientras. Tú como estás. A 24 ciclos de dar marcha. Tú estás dando marcha. Vale. Perfecto. Si esto se me estará acumulando aquí abajo. O no. A ver. Por cierto esto. Ouh. Esto se está comiendo todo el hidrógeno. Esto no era lo que teníamos pensado. Pero claro. Es porque. No. Este está por delante. Pero este no puede asumir todo el. Todo el gasto que hay por aquí. Tanto gasto hay por aquí. En serio. ¿Por qué hay tanto gasto? ¿Qué estáis fabricando aquí a pincho o algo o qué? A lo mejor este está fabricando. Que no está lleno. Es posible. Pero todo esto está parado. ¿No? Bueno. Es verdad que tenemos muchas cosas en marcha. Pero bueno. Tampoco. Pensaba que. Hubiera tanto. ¿Se estarán poniendo hasta los de carbón? No. Los de carbón estarán al 10. Pues si me interesaría estos. Porque están solamente dos en marcha. Porque solo le llega hidrógeno a estos dos. Efectivamente. Vale. ¿Y tú? ¿Qué te pones en marcha o no? Le vamos a darle. Lo que pasa es que el carbón. Lo que no había pensado del carbón. Es que me va a hacer un empastre aquí. De CO2. Importante. Y le tenía que haber puesto cerca. Un carbón skimmer de estos. O colocarlo de alguna manera. O una tipo piscinita o algo. Que me fundiera. Que me fundiera todo el carbón. Que me va a sacar. El CO2. Pues si. Voy a poner el carbón. A ver cuánto tenemos. Por curiosidad. Vena consumible. ¿Dónde estás? Aquí. Carbón. 375 toneladas. Perfecto. Pues mira. Te voy a poner por delante. A ver. Aquí en la cocina tenemos aún bastante. ¿No? Pues sí. Vamos a poner primero el carbón. Vale. Segunda posición. Sí. Segunda posición el gas natural. Y en última posición el hidrógeno. Porque ahora sí que me interesará acumular hidrógeno. O tener aquí una pequeña reserva. Para mandarme para arriba. En cuanto necesite los motores de hidrógeno. Que ya no me falta mucho para conseguirlos. Y aquí otra vez me ha caído agua. Tengo que saber de dónde. Esto ya. Pues igual han transportado algo de hielo. De algún sitio. Esto como está. 13 grados. 12. Perfecto. Y la edición. Venga va. ¿Crees que tan lejos estáis que no llegáis a la comida? Hostia. El comedor. Podría haberlo ampliado. Pero es que ya. Tengo que mover esto. Y me paso. Ya paso. Para tres puntitos de moral. No. No me compensa. Necesito acabar esto lo antes posible. Efectivamente. Que ya casi lo tengo. A ver. Construirme esto. Y esto. Sí. Y cargaros. A ver. A ver. Sí. Cargaros. Aquí se me va a escapar un poco de oxígeno. Pero no pasa nada. Porque se recuperará bastante rápido. Porque aquí creo que lo tengo saturado el oxígeno. A ver. ¿Puede ser? Sí. Lo tengo totalmente lleno todo. Todos los depósitos. Una maravilla. Así que no pasa nada. Aquí se me desmonta el tema. Porque ha salido. Hostia. Me han petado la tubería. Ah. Claro que la tubería subía. Me cago en la hostia. Oye. Pues mira. Me va a venir. Está bien. Tú. Para. 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 Que me vas a llenar. Más de lo que tenía pensado. Vale. Pues. ¿Qué me falta aquí entonces? Vale. Pladur. Como no. Por aquí. Y por aquí. Este cable voy a tener que romperlo. Bueno. Vamos a estar en un momento de situación precaria. Pero. No creo que sea un problema. Venga. Esta tubería me la termináis. Y por aquí. ¿Qué más? Esto que hago. Lo recojo. Venga. Recogerme esto también. Que me la tiráis aquí mismo. Petróleo. Si no lo queréis. Lo tiráis ahí. Vale. Y estas dos. También. Por aquí. No. No. Pero ¿Por qué? ¿Por qué esta no me deja? Ah. Por el pladur. Venga. Pladur. Demoler. Y me pones una de estas. Vale. Vale. Ahora sí. Entonces. ¿Dónde estás? El cable. Para que me vaya bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Las baterías. Por el medio. Por un lado. Sí. Por el medio. La verdad es que no. No lo tenía que haber roto. Porque aquí no va a haber tanta historia. Venga. Cárgatelo otra vez. O no. Igual no hace falta cargárselo. Ya se lo han cargado. A veces son muy rápidos. Venga. Enchúfal esta. De aquí. Y ya está. Ya estaría bien. Vale. Todo esto se va llenando de oxígeno. Entiendo. A ver dónde estás. Oxígeno. Aquí. Bueno. Así poco a poco va desplazando el oxígeno hacia allí. Y todo esto se irá llenando de oxígeno. Vale. La refrigeración va. Pero no va. Porque la tendremos que meter por aquí. Correcto. Estupendo. Esta tubería ya nos sobra. Así que fuera. Y esta también. Vale. Y ahora ya hace todo un circuito en el que pim pam pum se mete hasta aquí. Vale. Como ahora sí que va a faltar líquido de refrigeración. Porque el depósito no estaba tan lleno. Pues sí le voy a poner esta tubería. Hasta próximo. Hasta que se llene el todo. Y investigación. Venga. Decidme si tenemos que hacer otro viaje o no. Que quiero. Que quiero poner. Ya lo diré. Que quiero destruir todo esto. Por cierto aquí. No. Párate. Párate. Anda. Párate. 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 Madre mía. Bueno. Todo esto. Volará. Y no se habrá enterado nadie. Porque lo bueno del espacio. Es que empiezas a romper cosas. Y líquidos y mierdas. Se pierden por el espacio vacío. Vale. El cable que quería cambiar. Sí. Bueno. Cambiar. Ampliar. Vale. Entonces este cable. Siendo de hierro. Te vas a venir por aquí. Sí. No creo que haya ningún problema que vengas. Y te vas a coger aquí. Correcto. Correcto. Y este otro. Bueno. Igual te puedes ahorrar ir hasta abajo. Y el otro cable que es este de aquí. Vale. Sí. Que tú eres de plomo. Por aquí. Vas a bajar por aquí. Y te vas a coger a este. Y por aquí también. Entonces ya lo liberaremos de la parte de allí. Y ahora vamos a tenerlo todo abierto. Para que nuestros paneles solares. Puedan recibir toda la energía que venga del sol vaya. Y que me carguen todas las baterías. Que sí que hierro. Temperatura. Pues me las voy a poner de cobre. Con dos cojones. Venga. De cobre no. De plomo. Venga. Enchufarle ahí a las puertas sobre todo. Que es lo que más me interesa. Hostia. Vale. Pladur. Aquí me faltan cosas. Me faltan dos de pladur. Por aquí. Por cada una de estas. Y tirar los. Fontanería. Y tirar el poquito de petróleo que hace falta. Ahí para que aguante. A ver si lo vemos otra vez. Líquido. Eso. Vale. Para que haya una refrigeración. Hay otras maneras de montarlo. Pero esta me parece bastante funcional. Digamos. Vale. Tenemos aquí el pladur. Vale. Pues entonces. Petróleo. Petróleo. Al nueve. Activar. Y copia. Y copia. Vale. Venga. Los cables. ¿Qué pasa? Le damos ya a los cables. No. Y los automatismos. Por cierto. También. Que no se me. Madre mía. Vale. Hemos quedado que estos tres son los que van a mandar. ¿No? El de la esquina me lo voy a cargar. Aquí. No. No. Me voy a dejar que terminen. Porque. Sí que es verdad que quería cambiar ese cable por. Por cable de. 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 Vale. Vale. Entonces las puertas ya se pueden abrir. Bueno. Esta se puede abrir. Por medio de esto. Espero que termine. Que termine todo el cable. Y me lo cargo del otro lado. Entonces como habíamos quedado. 16 puertas. Suman. Bueno. Lo que pasa es que ahora hay también conectado. Válvula y. Y mínima bomba de líquido. Así que esto. Cable. Este cable ya. No se tiene que alimentar de aquí. Y esto ya. Hasta aquí puedo cortar. Igual que el del otro lado. Casi. Todavía no va en falta. No va en falta. Vale. Sí vamos a descentrar esto un poco. Porque la maraña. No es chica. Y es que ya. No me caben. No me caben huecos. Para tirar cables. Y entonces me lo. Adescento un poco. Y ya podemos tirarle aquí. Porque creo que construiré aquí. Lo de la auxilita. Y aquí encima. Meteremos lo del. Oxígeno líquido. Hidrógeno líquido. Que bueno. Eso ya son. Palabras mayores. De sistemas. Automatizados. Que tienen mala hostia. Ya lo enseñaré en próximos capítulos. En cuanto consigamos. El super coolant. Que es el. El líquido que necesitamos. Bueno. Creo que no tengo puesto. A ver. No. A lo mejor no tengo. Mira. Investigación. Sí. Perfecto. Ah. Toma por saco todo. Pues es que necesito también ahora. Aparte. Esto. Muy bien. La forja molecular. Para fabricar. Materials del espacio. Así que. Vamos a investigarlo. Ah va. Darle también ahí a eso. Y eso lo pondremos. Pues no sé. Por aquí. ¿No? A ver. Tenemos refrigeración. Uf. Uf. Pues igual lo pongo por aquí. Sí. Porque además es de cinco alturas. Me parece. Y no lo puedes encastrar aquí. En un sitio de cuatro. Así que. Ya que el agua me viene por aquí. Haré así un inventito. Para que vaya y vuelva. Y me refrigere también ese. Ese aparato. Porque creo que también se calienta un poco. A ver. Puede ser. Así. No sé si me cabrá. Si no le abro un poco de hueco. Pero ya lo veremos. Eso me lo dejo ahí puesto. Vale. Pues. Significa que esto ya. Debo leer. Ya. Toma por saco toda esta bazofia. Sí. Bueno. Como voláis. Podéis romperlo todo con tranquilidad. Porque sí. Porque no. Da igual donde caigan las cosas. Perfecto. Hostia. Vapor. No me jodas. No me jodas. Vapor. Que me calientas el punto de control. Es de hierro. O 125. Me. Da igual. Ahí está bien. Es que esto. Claro. Esto también se está calentando. Porque. Tira para abajo. Esto lo podemos dejar. Podemos pelarlo todo. Dejarlo al vacío. Y así no calentará absolutamente nada. Oye. Pues no es mala idea. No es mala idea. Esto. Vamos a pelarlo un poco. Y así cuando. Porque el cohete que. El de petróleo. Me parece que calienta más todavía. Y. Y nos da recibo. Todo ese calor. A ver. Vale. Nada. Venga. Vamos a seguir por aquí como íbamos. No la jugamos. No hay meteoritos. Venga va. Demoler. Vamos a dejar la primera puntita. Por si acaso. Demoler todo esto. Venga. Y vamos a ver por donde. Que nos queda. Bueno. Nos queda un poquito de tiempo. Yo creo que podemos dejarlo todo más o menos aseado. Por lo menos para el próximo día. Empezar a construir el cohete de petróleo. Venga. Automatizar. Y de leado. Si. Me hagan palmaré. Y ya está. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vale. Y los robot miners. Creo que están conectados ya a la electricidad. Así que. Me lo cargo por aquí. Ellos se supone que ya funciona. No. 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 No me estáis tirando toneladas de. De moler. Quita. A ver quién tiene. Vale. Y tú también tienes. Pues tú también. De moler. Y disable. Vale. Y el. Esto a ver. Temperatura. Esto. Gases. Bueno. Pero entonces me. Transfiere. No transfiere. El calor. Lo que pasa es que el oxígeno es. No es buen conductor. Esto si lo hubiera llenado de hidrógeno. Pues hubiera sido mejor. Para qué gastarlo. Entonces. Sí que baterías. Es que tampoco me gusta este cable como lo he enchufado por aquí de malas maneras. A ver si cuando elimino estos transformadores. Lo pongo un poquito mejor por dibujarlo bien. Que siempre es mejor dibujarlo bien. Este también sobra. Siempre es mejor dibujarlo bien para después cuando lo miras. Lo entiendes más rápido y sabes por dónde van las cosas. Vale. Este está en 1800. Este está en 1920. Perfecto. Tenemos todos electricidad. Maravilloso. En cuanto detecten. A ver. En cuanto se limpien. Se abrirán. Ah no. Estas no se abrirán. Como pon. Estas no se abrirán. Hasta que no tengan el automatismo. ¿De qué lo has puesto amigo? De hierro. Vale. Vale. Sí. Sí. Me gusta. Vale. Tú también tienes el petróleo. ¿Y tú tienes el petróleo ya o no? Petróleo. Venga. Líquido. No. Cancela. Vale. Que no venías a dejar. Vale. Perfecto. Claro. Es que. Como veis. Se enfrían todos. Menos estos dos. Vale. ¿Cómo íbamos con la destrucción esta? ¿Ven? Vale. Seguimos destruyendo. Demoler. Esto. Esto también lo podemos demoler. Y esto. Este cable fuera. Aparte. Este cable también. Y eso. No creo que lancemos más. Pero. 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 Pero conservaré aún el cohete. No. No. El cohete no lo conservaré. El cohete también me lo cargaré. Y el vapor que estaba dando vueltas. Pues ya no las da. Así que. Fuera. Todo fuera. Todo fuera. Y efectivamente. Sin contemplaciones. Todo fuera. Que aquí va una nueva estructura. Y que caiga. Pues donde caiga. Oye. Me da igual. Igual algún día recojo algo. Pero es que se acumula tanta porquería por aquí. Que llega un momento que dices. Bah. Para que recogerlo todo. Por cierto. Tenemos el pedestal. Por lo menos el brazo mecánico. Este lo vamos a coger. ¿No? Bueno. Siempre se pueden poner un montón de cosas que tienes por ahí. Pero. Te va a perderse por aquí. ¿Dónde estás? A ver. El brazo mecánico. A ver si lo encontramos. Ahí está. Robot Arm. Dale ahí. Venga. Colocadlo. Que por lo menos de un poco de. Madre mía. Es que esta zona está. Claro como está llena de mierda. Pero bueno. Es lo que toca. Descubrir. Refinar. La auxilita. Perfecto. Pues pim pim. A ver esto. Como lo montamos. Por aquí. Ha sido un primer boceto. Refinar. Esto estaría bien ponerlo un poco en alto. ¿Sí? Para ponerle una piscinita en el medio con. No, no, no. Pero de hierro. De hierro. Refinar. Oxilita de hierro Y aquí, y aquí Hostia, lo que pasa es que esto también necesita Una entrada de agua, sí Esto también necesitará una entrada de agua ¿Me cabe? No me cabe Espera, espera, espera Es que sí me gustaría poner dos Para que vaya más rápido ¿Y cómo hago para que entren? Con una puerta de agua Espera, espera Que esto no me cabe, entonces así Uno encima del otro Claro, es que necesito que estén así Un poco en el aire para hacerles un hueco Y meterles agua Para que lo guarden En un En un baúl con agua A ver, envío Si le pongo uno encima Al otro Llegará al baúl Y le cogerá de encima Bueno, la chapuza A ver Si así Vamos a probar No, porque no me... Ah, porque tiene... Joder, por encima es enorme Enorme, ¿sabes? Encima tiene cuatro alturas Él ya No, no, no No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta nada No me gusta nada Así que claro Tiene que estar encarado hacia allá Porque... Para que vengan Cojan la auxilita Y la metan Por un hueco, ¿eh? Que no me llega Pues habrá que montarlo aquí Bueno, como también me sale de la auxilita Cuando... Eh, ya está Sin pensarlo más Me sale de este tipo de tecnología Cuando... Cuando ya tenga oxígeno líquido Vaya Pues entonces... Pues agarras de esto Sí Aquí Aquí, aquí Venga Una puertecica de agua Así Y así Y cuatro alturas Hemos quedado que tenían Pues hay que dar una altura más Porque Quiero hacerle en el suelo Un hueco Sí Yo creo que tal que así Puede funcionar Venga ¿Dónde estás? Eh... Refinar O auxilita Aquí Una por aquí Y otra por aquí Bueno La segunda no la pondré todavía Porque primero tengo que echar el agua Venga Quita ¿De dónde estás? Vale Aquí ya tengo petróleo Y aquí ya tengo petróleo Pues esto ya para Demoler Disable Y demoler Disable Por cierto Ya tenemos todos Funcionando A las mil maravillas Perfecto Y vamos a tirarle Más baterías A ver Temperatura Si va bajando ¿No? Supongo Estos dos Están calentitos ¿Eh? Aquí ¿Qué pasa? ¿Que no Enfríais o qué? Venga Hombre Eh... Oxígeno ¿Cómo vamos? Sí Está bien Porque está a 30 grados Si no enfría Esto si lo Si lo me tira De metal Vamos a hacer la prueba Vamos a echarle a 4 Que sea de Delead Y tú verás Como enfría Esto La hostia Lo que pasa es que la transferencia De De Gases No es tan buena Pero bueno Puedo poner así Aunque sean unos cuantos Y baterías Vamos a poner Todas las que quepan ¿No? Igual me estoy flipando Pero bueno Como lo que Me rellena esto Teóricamente es gratuito Sí Porque ya Ya Del otro me puedo olvidar ya Porque ya no tengo ni Vamos Ni lo que queda en las tuberías No sé si cambiarle la dirección a esto Para que vaya hacia arriba Sí Bueno aquí tampoco se está acumulando Aquí estamos Haciendo el empastre ¿No? Del CO2 Correcto Pero bueno No pasa nada Ese CO2 caerá abajo Y no habrá ningún problema Pero estamos tirando Ahora de carbón A saco ¿No? Y Correcto Y aquí estamos Guardándonos Por cierto Pusimos este automatismo ¿No? Sí Para que En caso de que Se llene el depósito Tiren de Vale Perfecto Venga pesados Ir a comer Estos también están bien ¿No? 8 de 8 8 de 8 5 de 8 Y 2 haciéndose Bueno Va fluctuando la población Cada vez faltan en un sitio Pero bueno Me parece que está bien Vale Y Todo esto va tirando Esto va tirando agua A ver Temperatura por aquí Esto está un poco valiente A ver Medicina no Refinar Forja molecular ¿Cabes aquí? Sí Claro que cabes ¿No? Lo que pasa es que tú Gastas lo que no está escrito A ti hay que ponerte Hay que quedarte de comer Aparte ¿Verdad? Como, como, como Pondremos Ah bueno Sí Aquí sí Sí Que está acumulando Un poco ¿No? Sí Que se acumule Pondremos un ¿Un qué? Un transformador Por aquí De cualquier manera Ah Esto sí va a quedar cutre Pero bueno Pero es que ya no Ya no quiero ir pintando bien las cosas Va amigo Madre mía Si te cuesta ¿No? Hacerlo Amigo mío Si te cuesta ¿No? Terminar La forja molecular Venga hombre Pues sí De cualquier manera Vamos a poner aquí Un Un transformador Y chimpón Porque es que esto me parece que Que chupa 1600 Cágate lorito Es que no tengo No tengo ninguno tan suelto Como para que Para darle 1600 de golpe Así que nada Así ya cuando Quiera utilizarlo Ya lo tendré hecho Energía ¿Dónde estás? Uno de estos Por aquí de cualquier manera De hierro Le daremos un poquito De Un poquito De electricidad Por aquí Y otro poquito De electricidad Por allá Y oye Aunque quede así De cualquier manera Pues tampoco Se ve tan mal Vale Y la refrigeración Ya cuando vaya A encender la máquina No la pondremos ¿No? No es momento de Ponerse con esa historia Vale Porque estábamos aquí Oh Se ha quedado Todo sin energía No 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 Emergencia Venga Dale la vuelta Esto Pero ya Esto Dale la vuelta Y tú Tira un poquito Para arriba Que tú Tenías aquí Guardados 4000 Venga A 1000 Oh Recorre Corre Esto Dale la vuelta No Gas Era Venga Para arriba Venga Para arriba Pero este Si que Carácter De super Urgencia Y tú En cuanto Estaba seteado En 1500 Pues O sea 1000 Venga Sacarme Como sea Gas natural Y mandármelo Para arriba Que necesito Como sea Que los sistemas Vuelvan a funcionar Venga Ese gas Amigo Vale Y ahora Vamos a recuperar Este cable O sea Recuperar No A ponerlo Y por lo menos Cargaremos más Amigos Me quedo sin Amalgama Venga Que por lo menos Carguen más Ah bueno Se ha hecho de día Lo tengo todo Recuperado Ey ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Por qué? A ver Yo porque Estás a tropo 100.000 Vale Porque es que tú No tienes Refrigeración ¿A que no? Dime Dime que no Ah pues ¿Sí? ¿Y por qué Te calentas tanto? Ah Porque tienes ahí Un tramo de hierro ¿No? Sacarle ese tramo De hierro De ahí anda Tienes ahí Un tramo de hierro Que te está Calentando Todo el rato ¿Verdad? ¿Puede ser eso? Ah no 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 Es esta pared La que te está calentando La madre que me parió Es esta pared La que te está calentando Pues igual Hay que moverla Así que efectivamente Hay que moverla La moveremos hasta aquí Es la pared Lo que te está calentando Amigo ¿Quién lo iba a decir? Venga Cambiarme eso ya Porque No vais a parar De reparar esta mierda No Pero aquí Pero sacarme Primero el Eso Eso Muy bien Que esta mierda Es innecesaria Porque un meteorito Aquí Así de lado No creo que entre ¿No? Para bueno No No subestimes los meteoritos Vale Y todo este hierro No ha salido Ah vale Lo que hemos Vale Sí Perfecto Y ahora sí Ya Tú Estás al querer ¿No? La temperatura Perfecto Muy bien Claro Es que esto Transmide la temperatura Por aquí Y Madre mía Madre mía Vale Pues Ya estás A salvo Y así se quedará Oye Vale Habíamos quedado El automatismo Este Porque es que A ver Por cierto ahora Cero Calidad de escaneado Cero Vamos a esperar Que se abren las puertas Porque no tienen energía Porque no tienen energía Las puertas Si tenemos energía Tenemos energía Joder O sea Oh El cable Que me lo he cargado Madre mía El cable Que me lo he cargado Que iba por aquí Joder Que me he cargado El cable ¿Y si se abren? Si si Se abren Pero es más despacio De lo normal Vale Si si Es correcto O lo que no harán Será cerrarse No lo sé Pero venga Darles Darle vidilla Esto Y esas puertas Tienen que volver A funcionar bien Vale Ahora los paneles solares Cargarán Si esto también Se está llenando Un poco Los paneles solares Cargarán Todas las baterías ¿Es correcto eso? Vale Por otro lado Estos dos me sobran O sea que en realidad No me sobran Sino que Vamos a ponerlos Por ejemplo Por ejemplo Tú por aquí Así Vale Y entonces ya te desconecto De este Que igual me sobra Vamos a limpiar Un poquito esto Que me parece Endiabeladamente feo Aquí creo que podemos Poner uno de estos ¿Cierto? Si Y así Esta batería Aquí no la pongo Pero la pongo aquí Porque en lugar De joderme De huecos Me jodo solo uno ¿No? Venga Vamos a otra investigación De estas Porque aún me quedan La tira Vale Ir dándole a eso Vale Esto Venga Ir poniendo por aquí Pladur Utilidades Pladur 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 Y pladur Que esto también Necesita pladur Por todas partes Venga Yo creo que así Podrá funcionar Y ya que estáis Automatizar Envío Un autosweeper Ahí De hierro Sí El hambre El hambre 27% De hambre Vale Aquí ¿Qué pasa? Que me he quedado Sin databanks Y Para lo siguiente Bueno Aquí ya veremos Ahora sí que necesito Ya mercancía sólida O sea Necesito hacer investigaciones Para conseguir El módulo De carga Digamos De mercancía sólida Para poder Coger El Super coolant Y eso que se fabrica aquí A ver Sí Puede ser Aquí sí Super coolant Insulation Que es como Una baldosa Aislante 100% Que debéis coger Que es para hacer Puertas de agua Puertas de agua Ya las pondré A ver Disoles in Y aquí inédito Fullerene Y oro Bueno oro tengo Puedo hacer Hostia oro También me va a hacer falta Para Para la oxilita Pues mira Vamos a enchufar Un poquito de oro Vamos a hacer 10 10 Y así acabo de Acabo de quedarme Sin amalgama de oro Del todo Así que igual Voy a tener que ir a farmear Un poquito más Fósil Por un lado Y amalgama de oro Amalgama de oro O me ha quedado Un buen pellizco Un buen pellizco Pero todo esto Tampoco me apetece Así que igual Solamente Bajo a coger esto Y ya está Y este trocito De aquí Sí Es una opción Porque Aquí hay muy poquito Aquí también hay muy poquito Y meh Aquí también hay poquito Esa beta es la mejor Creo yo Hombre Aquí también hay Algo que puedo Así coger Sin pringarme Demasiado ¿No? Pim, pim, pim Ya, ya ver Y además me puede dar acceso A esta Que también es otro Pellizquito Ya veremos No tenemos luz ¿Por qué está cerrado? Ah, porque estáis detectando metritos Perfecto Aguantan las baterías Igual no todo lo que deberían Pero bueno Venga Este cable Lo enchufamos por aquí Y ya podríamos destruir este Venga ¿Cómo mejoramos más los cables? Venga Esto Fuera Que ya Pertenecería A otro Y lo que estoy pensando Es Tirar otro cable Desde abajo Me queda una fila Para subir Pues igual Sería una opción Sería Dedicar un cable A lo de O sea A lo de abajo Para ir bien Dedicar un cable Aquí a lo de abajo Otro cable A estas dos que suben Y otro cable A lo que hay en el intermedio Que son estas dos válvulas Más Los trajes ¿Puede ser? Porque un cable Es que no Es que se me acaba quemando Esto ya vimos que se nos quemaba Sí Porque es que Esto gasta en huevo Y se me está puliendo Las baterías Efectivamente Efectivamente Se me está puliendo Las baterías Sí Por cierto Temperatura Perfecto ¿No? Sí Venga pues Ahora pienso eso De los cables Esto ¿Qué? Vale Ese cable me lo han hecho Pues entonces Me sobra este otro ahora Venga Y vamos Adelantando la zona Este Me sobra Pero aquí Que se me va a escapar Todo el Venga Este Con carácter de superurgencia Y ¿Y qué más? Ahora vamos a tener que tirar este Para la auxilita No Necesito dos para la auxilita Dos cables Uno y dos Joder Mira que lo he roto Y ahora tengo que volver a ponerlo No ¿No? Sí Debo ser medio tonto Va Joder Y otro por aquí Así Estos dos serán Sí Los pintaré así Serán los que Los que me suben a la auxilita Para allá Y estos dos Y estos dos No pueden estar colocados De forma más fea Pero es que no tengo espacio Me cago en la puta A ver Por aquí Ah bueno Sí Igual sí Podrían pasar Más o menos Por aquí Por el medio Dando un saltito Los dos Para alimentar Todo lo que son Las mierdas Del Del Porque ahora Voy a necesitar Dos curvas pórticos Esto Y las puertas Bueno Bueno Venga Vamos aquí a tirar Un poquito de De agua A ver si por lo menos A ver cómo vamos de tiempo Bah Ya estamos fuera casi Vamos a poner un poquito de De agua por aquí De petróleo Y por allá Y Y dejamos esto el sitio Por cierto También van a necesitar Refrigeración Ahora que pienso En esta zona Que tampoco Tampoco hace falta Que se me congele O sea Refrigeración Así Un poquito por encima Y ya está Así Y así Sin más Y a ver Ya que tengo esto conectado Y está todo Ahí al querer Mira esto Esto que pusimos aquí A ver si ha funcionado Hombre Ya no creo que ha funcionado Me han dejado todo Tibiete No Tibiete Frío Perfecto Perfecto Venga Aquí Mira estas baterías Si me gustaría Cargarmelas todas Pero no Ya con tiempo El próximo día Porque Si me quedo sin tiempo Vale Se hizo de noche Y estas aguantan ¿No? Aguantan Pero 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 A ver si tengo Los tres cables Que me interesaría Tirar hacia arriba Y los coloco bien Hostia Pero aquí Están también chupando De cosas de por aquí Y un cable Que me aguante Todo lo de aquí abajo Y tres para arriba Porque tú estás en Quinientos Ah no Vale Estás aguantando Esta bicha Nada A ti no te he dicho Nada Este está En 2600 No Y claro Todos estos ya están Empastrados Con cosas de la fábrica Que no Que no Que no me interesaría Tirarlos Para nada Todo eso sería O poner más Sí O poner más de estos Y remodelar Ciertas cosas Para hacerme hueco A ver De aquí puedo ganar uno Si me pongo aquí Otro cacharro Estos Que venga por aquí Puedo ganar uno Y con uno Creo que me apañaría Esto es 300 Tal tal Todo esto Que se coja con uno O no A ver Este se podría coger Aquí abajo Que esto tampoco Tiene tanto consumo Y esto prácticamente No Está en marcha Casi nunca Y esta parte De mi libero Y esto No es tanto Como para poder Compartir Las cosas Es que no son Estas dos Estas dos Son las peligrosas Porque si se ponen Las dos en marcha Olvídate que se pongan Nada más Porque si no Quema Pues sí Pues sí Yo creo que lo haré así El próximo día Claro Pero sí Esto que se coja Con la del medio Que la del medio Cogerá Aquí Cogerá aquí Y cogerá Todos los trajes Y los otros dos cables La parte de arriba Y la parte de abajo Pues sí No sé cómo Se los Entrecruzaré Entre ellos Para que no se Socarren Pero bueno Ya lo veremos El caso es que ahora A ver si Esto lo Mira Aquí vamos a hacer un cortecito Sin preocuparnos Que caiga el agua El agua no Porque cae al Al espacio Como me gusta trabajar así Venga Darle esta marcha Que tengamos refrigeración Aquí dentro Esta 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 la se activará El próximo día Porque estoy seguro Que se me olvidarán Y bueno Hemos ampliado La zona un poco A lo mejor No está como Pensaba Haberlo dejado Finalmente Pero es suficiente Vamos a echarle Una miradita más aquí Mira Planeta Una nana Roja Pues a ver Que tienes al lado Una nana blanca Ya veremos Pues Venga va Termina esa tubería Y Cerramos Para ver que la refrigeración Va bien Venga Seguirá cargando Ahora toda la refrigeración Lo que me falte A ver A ver A ver No es que ahora Se ha estado cargando Aquí En el Bueno Mira La verdad es que Me va a dar un poco Igual Que se llene El depósito Me va a dar igual O no O no Porque se me acaba Atrabando Lo apago por aquí Y ya está Y ya Veremos a ver Donde Si falta líquido Le volveré a añadir Y si no Lo dejaremos Como está Porque creo que Que está bien Pues nada Esta es la ampliación De De hoy Y poco más El próximo día No he destruido el cohete El próximo día Si 100% Construimos el cohete De petróleo Y Y Vemos a ver Como continuamos La aventura Pues nada Esto ha sido todo Por el capítulo 21 Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y nos vemos en el siguiente